que es lo que mi gente, bienvenidos a muertos de hambre, soy Artur y yo que hay aquí en esta cocina vamos a tirar un par de platos brutales y sexy para que los hagas ahí en tu casa antes de arrancar yo quiero agradecer a todo el mundo que siempre nos para de ir por la calle muertos de hambre, cuente tus habichuelas, así que gracias siempre por tenerme ese cariño y pues nada, este primer plato, un man que estaba en la calle, el guay laurentino así como el presidente, el man, Nedo y que chapurro me tiran un día de repente algo como un pescado con patacón y yo ¡Orden! Por supuesto eso es lo que tenemos por acá, tengo por acá algo de corbinata me encanta la corbinata para freír, me parece que es bastante cool y vamos a tirarnos un curry y por acá, mira producción me consiguió plátanos bobores tenía rato y no hubo plátanos bobores, esos plátanos así que vienen de que 2 in 1 y este plátano y así normal, tenemos limón, jengibre, ajo, cebolla vamos a tirarnos un curry o uno de tantos curries que uno puede hacer y pues nada, tengo por acá algo de salsa de tomate, tengo por acá curry en polvo también tengo algo de paprika, tengo también algo de pimienta roja para darle un kick cebolla, tengo también sal, algo de recado, leche y coco, lo que viene bajando es picadera time vamos a pegar la cebolla y listo, hay mil y un tipos de curry, hay tantas formas de hacer curry y esta es una de tantas que hay hay otra gente que de repente le va agregando otras cosas, yo realmente por ejemplo siempre le echo cúrcuma pero se me hizo así la cebolla, no pasa nada, yo sigo picando, soy feliz pero no tengo cúrcuma, así que ni modo, se hace lo que se puede ya la cebolla se me desbarató por completo, pero bueno, aquí la terminamos de picar cheque este tip, tenemos por acá el jengibre, bueno como todos sabemos tiene todas esas curvas, tiene como que su flow y como lo pico, muy sencillo, agarras una cuchara y simplemente raspas la cáscara por fuera y listo ya tiene su jengibre pelado por acá el jengibre vamos a rallarlo bien el jengibre para darle buen flavor al curry vamos a poner por acá nuestro pescado, acá para manejarlo bien por cierto, nada más para para conocimiento y demás, no, la corbinata es un tipo de bagre, no, así que es importante eso vamos a ponerle obviamente sal una cantidad de sal a nuestro fish y también primero lo hacemos de ambos lados e igual sazonamos lo mismo de ambos lados y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar los tamaños un poco más fácil a la hora de freír parece que ese es un buen tamaño me parece que otro es un buen tamaño me parece que este también obviamente ese filetito del medio esos son los más cotizados por los comensales muertos de hambre así que hay que sacar un par ahí del medio porque si no hay guerra aquí mismo internamente en el programa sabe que la canción de nosotros los males tienen hambre a qué hora acá tenemos entonces nuestro pescado y vamos a espolvorearles un poquitito de harina no mucho solamente para que a la hora de que lo ponemos en el sartén tenga algo de color así que esto es lo que hacemos quitamos el exceso y vamos poniendo por acá vamos por acá aceitito que se caliente bien queremos un aceite bien caliente vamos básicamente a sellar nuestro pescado un pescado no hay que cocinarlo durante mucho tiempo pero si quiero que agarre colorcito y aquí mismo vamos a ir tirando nuestro curry toda la acción va a ocurrir acá chequea vamos a dar pescadito va el otro va ese andando va ese andando va el cuarto y en el medio quizá cabe uno también el colorcito ese que tiene mira esto esto es lo que estamos buscando ahora lo que hacemos es sacamos nuestro pescado mantiene un color espectacular lo dejamos afuera que descanse un ratito bien chill bien relax mientras vamos atendiendo nuestro otro pescado por acá ahí mismo en el sartén viene la cebolla esa cebolleta por acá va el jengibre esto va para adentro de una vez esto va impregnándose sabor increíble los olores y eso que todavía falta el curry el ajo y los otros aromáticos todo está ocurre vendo aquí ocurre ocurre y ahora entra nuestro amigo el ajo son aromáticos van a estar serio mmm mmm de una vez por acá tenemos por acá tenemos nuestra carga de especias recuerda que tengo por acá algo de paprika tengo algo de pimienta roja también tengo por acá algo de chan 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 curry obviamente no y vamos a cocinar el curry vamos de una vez esto vaya agarrando sabor se vaya conociendo se le vaya adhiriendo acá a la cebollita al ajo al jengibre todo esto le va a dar un flow increíble un poquito de azúcar también y algo de ñom ñom ahora dale ahora un poquito de recado que tengo acá padre tú sabes un poquito de flow panameño obviamente no es la receta tradicional pero una vez más como les estaba comentando recuerde que hay mil y un tipos de formas de hacer curry cada quien tendrá la propia y bueno pues este es una con flow así muerto de hambre pues te pudiesen oler esto este no sabe lo que están perdiendo mientras esto va agarrando fama vamos ahí por acá pelando nuestros plátanos leche de coco y ahora vamos a raspar bien ese fondo vamos a incorporar todas las especies que vayan conociéndose personal con la leche de coco aquí dentro lo que hay es puro flow puro sabor he echado un poquito nada más del agua por acá de leche de coco y también por acá algo de salsa de tomate voy a terminar de darle más color un elemento un poquito más de sabor ahora lo que tienes que hacer es probarlo sentirle sabor si de repente le tienes que poner algo más de sal algo más de pimienta algo más de picantito obviamente it's up to you pero esto vamos a esperar que se espese un poquitito y ya no te ocurre está hecho recuerda que tienes que hacer lo primero más o menos de este porte lo freímos luego lo sacamos entonces lo aplatamos y después lo freímos nuevamente vamos por acá a echarle limón vamos por acá ahí poniendo entonces nuestros plátanos a freír por acá ahí vamos a sacar el plátano previo a convertirse en patacón pisado pisado, patacón pisado charrata patacón, eh? obviamente en cualquier otra cocina prestigiosa habría de que una pataconera de esas pifiosas pero este es muerto de hambre y aquí utilizamos un papel celofán y obviamente por acá un ramekin, no? y entonces aplanamos y hasta el otro patacón con quesas tenemos sacamos los patacones antes de escurrirlos de acá lo ponemos por acá porque quiero sazonarlos es algo muy importante sal y ya tienen su sazón bueno, por acá tenemos nuestro pescado lo ponemos por acá este pedacito vamos a ganar como el pescadito por supuesto patacones hasta así nomás nunca está de mal patacón no entiendo de que estamos hablando y por acá nuestro curry vamos a ponerlo encima de nuestro fish un poquito de esto arriba pifia y ya está un poquito de esto entonces si cual es el dato específico de comer este plato tu agarras un patacón de estos crudientes y sexys que están aquí entonces tu agarras un pedazo del pescado que tiene el curry lo pones encima lo pones encima haces así sonríes a la cámara mira patacón crujiente recurre su punto de repente el boltero quizá un poquito más picante y listo está ya regresamos a comer por acá muerto de hambre papá cómo va ya 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 ya